El doctor en la arquitectura y urbanismo por la Universidad de Buenos Aires, estudio de desarrollo de recursos humanos en el Instituto of World Housing and Neural Development Studies de Rotterdam. Y desarrolló investigaciones sobre interacciones urbanas en ciudades holandesas. Es docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires, especializado en temas urbanos habitacionales con foco en comunidades vulnerables y desplazados. Es líder del equipo de evaluación del Global Development Network, investigación aplicada a los procesos de urbanización en América Latina, Asia y África. También es profesor titular de la Universidad Católica de Salta, UCASAL. Dirige múltiples proyectos de investigación. Además es consultor de la Agencia Hábitat de las Naciones Unidas, el tema de planeamiento urbano regional y construcción de vivienda social en países de África. 15.000 viviendas en el sur de Sudán, Sudán y Ruanda. En el Oriente Medio se desempeñó como líder de proyectos de planeamiento territorial en la Franja de Gaza y construcción de 12.000 unidades de vivienda social. En América Latina ha trabajado con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua, Paramá y en Colombia. Recientemente se desempeñó como consultor senior de la Organización Internacional de las Migraciones en la redacción del capítulo de América Latina del Reporte Mundial Urbanización y Migración y del Ministerio de Planificación y Servicios Públicos de la Nación para el Desarrollo de Miramientos de Planificación Territorial de Argentina. Recientemente trabaja con el Banco Mundial en proyectos de integración de refugiados en Zambia. Estuvo a cargo de desarrollar un plan de inclusión local de refugiados elegibles para la ciudadanía de Zambia y en desarrollo de planes para potenciar las economías de aglomeración en Argentina. Acá en Catamarca tuvimos la oportunidad de escuchar sus magníficas conferencias en la Cátedra Abierta de la Arquitectura del Ambiente y ha colaborado este año mucho con la Cátedra de Urbanismo Ecológico a cargo de la arquitecta Adriana Medina. Así que bienvenido nuevamente, arquitecto Fernando Movizo. Gracias, arquitecto Palacios. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto seguir un poco la discusión que teníamos esta tarde con el taller de los alumnos y escuchándolo un poco lo que estaban comentando. Les cuento, yo preparé una presentación que si quieren la puedo exponer, pero que de alguna manera recupera algunos temas que sé que son de preocupación de parte de ustedes. Yo la presentación la llamo de puesto por título, siguiendo el mismo espíritu de lo que veníamos conversando, la arquitectura y el urbanismo en la era de la resiliencia. Y creo que, no sé si alcanzan a ver bien. Sí, perfecto. Sí. Creo que mucho de lo que se expuso hoy por parte de los alumnos tiene que ver con esta, podríamos decir, nueva tendencia o cómo se debe enseñar tanto la arquitectura como el urbanismo en una época en la cual el cambio climático, las condiciones de contaminación, está prácticamente, diría, en una forma muy violenta, me debería decir, porque año a año vemos nuevos hallazgos, nuevas cosas. Que me acuerdo cuando estuve, ya no me acuerdo si era el año 2019 o antes, en Catamarca habíamos empezado y que siempre lo vi a Ricardo Palacios ahí como muy innovador en tratar de entrar con un urbanismo ecológico, pero no de revista, sino como que esté más basado en evidencia, o esté basado más en fundamentos científicos. Así que lo que hice en esta presentación es tratar, sobre todo, de repasar el recorrido práctico que tiene cualquier profesional que se mete en estos temas y qué conclusión podemos sacar mirando para atrás, qué cosas deberíamos cambiar o cómo deberíamos enseñar la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Entonces, el primer tema que quería hablar es un tema que está, sobre todo en estos días, con la cumbre ahí en Glasgow, sobre qué pasa con el cambio climático, ¿no? Cuánto, no quiero entrar en cuestiones que son bien sabidas, pero en cuánto está incidiendo, cuánto tiempo nos da y cómo nos estamos preparando esta cuestión de desastres socioambientales y la necesidad de reconfigurar los sistemas urbanos, ¿no? Y de hábitat. Este sería un primer tema que quisiera abordar y obviamente después lo podemos profundizar con algún tipo de discusión, pero tratar de mirarlo muy desde la profesión y mirarlo muy desde, como recogiendo un poco la conversación de recién, cómo nuestros graduados se insertan en un mundo que ya demanda conocimientos multidisciplinarios sin morir en el intento, ¿no? Sin quedar en un nivel de superficialidad en un momento en el que la arquitectura y el urbanismo están enfrentando, casi diría una competencia histórica para seguir siendo arquitectura y urbanismo y no convertirse en diseño gráfico, ¿sí? En algo que nos está cruzando en términos del mercado profesional. Segundo, quiero hablar un poco de cuáles son las promesas, quizás lo damos así, de la nueva agenda urbana, ¿no? Algo que hemos hablado muchas veces, que es lo nuevo que trae esta agenda mundial que intenta direccionar el ejercicio, casi diría, no solo de la profesión, sino de las políticas públicas en dirección a los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Objetivos de desarrollo sustentable, los famosos ODS. Pero muy aterrizado a nivel de qué obras y qué marcos regulatorios, qué cosas están cambiando, ¿no? Esta foto que yo les estoy exhibiendo ahora sería una foto que si la mostráramos en la década del 70, para los que somos más grandes, sería un escándalo, ¿no? Yo me acuerdo algunos proyectos que yo he hecho utilizando material reciclable y esas cosas, eran totalmente inaceptables dentro del campo profesional. De hecho, hay algunos arquitectos bien famosos que hasta tuvieron muchos problemas con la justicia, porque no se puede utilizar ciertos materiales, sin embargo, hoy son tendencia, ¿no? Y hoy se está haciendo obra pública en muchos sentidos con estándares nuevos, ¿no? Entonces, esto nos invita a repensar nuestros estándares y dónde estamos parados hoy. En tercer lugar, quiero hablar de cuáles son los obstáculos, porque muchas veces hablamos de la nueva agenda urbana y de todo lo bueno que está prometiendo, pero no le prestamos tanta atención a por qué todo lo que se está prometiendo que debería suceder, no sucede, ¿no? Entonces, mirar con un poco de perspectiva crítica dónde están los obstáculos, dónde están los problemas y cómo advertirlos sin dejar de reivindicar la necesidad del cambio, pero entender por qué algunos de esos cambios no suceden, y probablemente no sucedan en el corto plazo, por lo menos. Y finalmente hablar de las nuevas herramientas pedagógicas, que creo que es un poco el centro, el metíe de este encuentro, en cuanto a arquitectura y urbanismo. ¿Qué nuevas cosas podemos ver? Algo lo hablábamos recién, la virtualidad, el uso de herramientas informáticas diversas, los programas de dibujo, los programas de sistema de información geográfico. Sin embargo, todas estas herramientas, aunque nos dan una gran ventaja para aproximarnos y poder ver, tener esta, decían recién, si hubiera alumnos cordobeses y alumnos catamarqueños, tal vez no se verían con la misma frecuencia que se están viendo a partir de instancias virtuales. Sin embargo, también nos tiende a chatar y a superficializar un poco todo lo que es el aprendizaje, ¿no?, de la profesión, que antes era mucho más artesanal, mucho más física, y hoy, por una cuestión virtual, empieza a ser mucho más, se apropia mayor volumen de conocimiento, pero no se digiere el todo, ¿no? Entonces, yendo a la primera cuestión, decíamos el cambio climático, los desastres socioambientales y la necesidad de cambio. Entonces, dice que la historia proporciona evidencias contundentes respecto a la estrecha relación entre modelos de desarrollos, modelos de urbanización y la ocurrencia de desastre. Este dibujo que les estoy exhibiendo es una de las cites arqueológicos en México. Saben que todo lo que fue la civilización maya es una de las civilizaciones más enigmáticas del mundo. Hasta hoy hay hipótesis respecto de por qué sucumbió, cuando llegaron los españoles ya la civilización maya ya no tenía el desarrollo, ya había llegado a su máximo nivel y había prácticamente desaparecido, seguían existiendo habitantes, pero ya no existían tal como imperio. Se especula que en parte tuvo que ver con un desastre ambiental, con la tal indiscriminada de árboles, con el agotamiento de los suelos, con un montón de factores y el mal manejo de al agua, a pesar de ser una civilización muy avanzada en términos ingenieriles. Pero creemos que todo este tipo de ejemplos históricos nos permiten entender un poco esa estrecha relación entre el cambio climático, ahora lo hablamos, cambio climático a nivel global, pero existen también los cambios climáticos regionales, como el caso este que estoy mencionando de Yucatán, y los desastros socioambientales, y qué cosas no se cambiaron en algunos de estos casos y qué cosas necesitamos cambiar hoy, ¿no? En América Latina podemos ver, recurrentemente, tenemos testimonios del colapso de ciertas civilizaciones, y obviamente también el colapso a partir de otro factor, que es la simbiosis entre culturas distintas, que en el caso de América es muy, muy paradigmático con la llegada de los españoles, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy estamos asistiendo a un mundo globalizado, por una parte, donde parecería ser homogéneo, sin embargo, la penetración de determinadas culturas con respecto a otras, y tanto norte con respecto al sur, tanto también el oriente con respecto al occidente, ¿no? Es decir, que el concepto de sustentabilidad viene a plantear la necesidad de pensar un criterio de justicia intergeneracional, si queremos seguir teniendo los mismos recursos, no solo debemos pensarlo en términos de disponibilidad, sino también de cómo se teje esa trama compleja de geopolítica y de control de los territorios, que los pueblos de América tenían esa estrategia, y que pasaba por la conectividad, pasaba por las grandes arterias, pasaban por el vínculo entre asentamientos humanos y estas ciudades ceremoniales, pero que cumplían roles simbólicos que tal vez hoy no los estamos viendo claramente, ¿no? También la cuestión, y acá introduzco esta palabra que está de moda, si quieren, que es la resiliencia o capacidad de adaptación al cambio, plantea la necesidad de entender las estrategias que los propios actores sociales despliegan para adaptarse a las cambiantes condiciones del medio, ¿no? Y acá tenemos como actores sociales, obviamente, las comunidades con mayor o menor nivel de organización, los pueblos precolombinos plantearon muy fuertemente unas estructuras muy descentralizadas, donde cada aldea tenía una forma de organización social que preservaba sobre todo el tema de la producción de alimentos, y toda la filosofía del buen vivir relacionado con la ordenación del territorio para asegurar que los desastres naturales sean lo menos mitigar su daño, aceptando que era parte del ciclo de la naturaleza, protegiendo al ambiente, en términos de, dentro de sus capacidades tecnológicas, y también asegurando la disponibilidad de agua y alimentos a través de distintos dispositivos, ¿no? Entonces, volviendo a este concepto de resiliencia, este es un libro que se llama Volver a Construir Mejor, que intenta dar cuenta de cómo las operaciones que lleva adelante la ONU tienen que ser resilientes, tienen que demostrar la capacidad de adaptarse. Y se habla de cuatro pilares de esa resiliencia, ¿no? El primero es la redundancia. Por redundancia, entendemos la capacidad de que si un sistema no funciona, o un sistema deja de funcionar, por ejemplo, el caso típico es en las ciudades que sufren inundaciones, lo primero que se inhabilita es el sistema eléctrico, por todo el riesgo que implica de electrocutarse, ¿verdad? Entonces, algo que se dice como sistema de redundancia es, además de que las ciudades dependen del sistema eléctrico, tiene que existir un sistema alternativo, que puede ser de generadores, de modo que si el sistema eléctrico queda fuera de control o fuera de funcionamiento, existan otros medios que sean redundantes, si se quiere, pero que permitan asegurar que siga operando como sistema. Casos de edificios cuyo ascensor pueden llegar a operar en casos de emergencia, obviamente, a partir de grupos electrógenos. El otro concepto es la flexibilidad, que los sistemas se puedan adaptar y se puedan readaptar rápidamente, con lo cual, en términos normativos, ha avanzado mucho. Me acuerdo, hasta la década del 90, todo el tema de atención de desastres lo manejaba los sistemas de defensa civil. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es necesario un sistema flexible donde el sistema de defensa civil articulen con todos los ministerios y haya, si bien una capacidad de mando para responder al desastre en forma ordenada, sea lo eficientemente flexible para adaptarse a desastres que hasta hoy no sabemos, obviamente, por su carácter de desastre, a qué va a afectar. Con lo cual, el sistema normativo respuesta al desastre es flexible. El otro aspecto es la capacidad para aprender. Muchas veces ocurre un desastre, un terremoto, por ejemplo, y una vez ocurrido el desastre, se busca atender a las víctimas, después se busca reconstruir, pero se vuelve a reconstruir prácticamente sobre las mismas condiciones previas, hasta que ocurre el próximo movimiento de tierra y vuelve a producir un desastre. En este caso, lo que más se busca como concepto de resiliencia es aprender para reconstruir mejor, para volver a construir mejor. Usar estructuras antisísmicas, en el caso de sismo, en el caso de inundaciones, elevar el nivel, etcétera, etcétera. Y el cuarto, que es significativamente relevante, es la capacidad para reorganizar. Se sabe que toda crisis produce un quiebre, produce una situación de desamparo. Ninguna crisis se sobrevive en forma individual, es muy importante que las comunidades aprendan, esa capacidad para aprender, pero también para reorganizar. Si una estructura no funcionaba, empezar a pensarla a partir de cómo debería funcionar, y estos cuatro pilares hacen a la resiliencia. Es una escena en Mozambique de un huracán. Pasa un huracán y deja realmente un barrio popular, o una villa. Está la ciudad de Beira, donde un huracán afecta seriamente el funcionamiento de la ciudad y afecta seriamente las construcciones más vulnerables. Con lo cual, una gran discusión que se produce hoy en Mozambique, Mozambique dentro de África, es uno de los países que tiene una tradición de arquitectura vernácula más fuerte, y el post ciclón del año 2019 dejó una serie de lecciones respecto de cómo se debe reconstruir, cómo se debe, inclusive, enseñar la arquitectura, porque la formación universitaria sigue siendo muy clásica, aunque es muy buena, sin embargo, tardíamente comienza a incorporar elementos de lo que podríamos decir reconstrucción resiliente. Cuando hablamos de la nueva agenda urbana, obviamente la nueva agenda urbana da cuenta de esta necesidad de que la arquitectura y el urbanismo sean más sustentables, sean más resilientes, sustentables, mirándolo a futuro, resilientes, adaptándose al cambio, y que, por ejemplo, los desastres naturales dañen o mitiguen en su impacto, pero también plantea la necesidad de atender los problemas estructurales. Ustedes tienen acá la imagen de la rociña, que es una de las favelas más grandes en Río de Janeiro, en un cerro, en condiciones muy precarias, muy vulnerables, desde todo punto de vista ambiental, pero también social, y cuál es la hoja de ruta, qué se está planteando para atender este tipo de situación, además de que no, frente a un desastre, son las primeras y las más afectadas por deslaves y por un montón de factores, ¿no? Entonces podemos decir que la nueva agenda urbana plantea seis puntos, ¿no? El primero es no dejar a nadie atrás. O sea, eso es como un principio fundamental, ninguna política de Estado puede desarrollarse si no atiende al 100% de su población y especialmente a los que están en mayor vulnerabilidad. Segundo, plantea, quizás eso es lo más innovador, estructurar acciones multiescalares. O sea, plantea la necesidad de tener una especie de cascada que los problemas no se resuelven solamente en un barrio o en una respuesta a nivel parcelaria, sino que responde a una política nacional, a una política micro-regional, y que esto necesita estar integrado. Y en este sentido, creo que lo que ustedes están haciendo ahí a nivel de taller está totalmente alineada con este principio. Ustedes, me parece muy valioso, que están mirando a nivel regional, meso-regional, urbano y micro-urbano, y desde esa perspectiva están estimulando que los alumnos desarrollen soluciones integrales, ¿no? Lo tercero es que sean participativas y transparentes, que esto bastante implica un cambio en el paradigma de la arquitectura, donde en general seguimos siendo formados como profesionales independientes y no necesariamente participativos y no necesariamente transparentes en cómo tomamos nuestras decisiones. Las decisiones siguen siendo muchas veces objeto de la genialidad o no de profesionales, pero no necesariamente imbuido y anclado en procesos participativos. También se busca que empoderen actores vulnerables, o sea, se entiende que no hay ningún tipo de atención a la vulnerabilidad si ese actor no es empoderado y que incluye sectores de bajos ingresos inmigrantes especialmente, en toda esta era del cambio climático los migrantes empiezan a ser objeto de problemas particulares. que promuevan modelos virtuosos de urbanización adaptados a medios rurales y regionales, o sea, la cuestión también de urbanización, pero que respete al medio natural y también a los modos de vida. Seguimos teniendo en el mundo un nivel de ruralidad muy alto y es muy probable, algunas proyecciones dicen que si bien la urbanización es un fenómeno que es el motor del desarrollo, una nueva interpretación de la ruralidad, especialmente en lo que hace a la producción de alimentos y a la producción de todos los derivados de la agroindustria empieza a ser un factor clave, ¿no? Y por último, que fomente modelos de cooperación internacional para el financiamiento, el desarrollo. Cada vez se ve más que la necesidad de los países en el sur parte también por una buena cooperación en el sentido financiero, de modo que todos estos principios no traben el desarrollo de países y ciudades o municipios que están en vida de desarrollo y necesitan explotar sus recursos naturales en forma inteligente. Entonces podríamos decir que si lo miramos en términos de enfoques históricos y los desafíos contemporáneos, podríamos decir que la arquitectura y el urbanismo han producido tres escuelas, básicamente, que se encuentran en la técnica y la tecnología hoy, están en un cruce de caminos, siguen existiendo, por un lado tenemos el racionalismo que lo podríamos asociar a lo que llamaríamos en términos políticos el progresismo, el racionalismo, que a la cabeza podríamos plantear a Le Corbusier y a toda la escuela de los usos monofuncionales, el plan Boisín en París, que plantea una densificación de la ciudad, una zonificación de usos, para citar un poco el ejemplo más paradigmático del siglo XX, que un poco todo lo que es el urbanismo, la planificación urbana, están imbuidos en ese espíritu de zonificar, de ordenar, y sobre todo el progreso ilimitado, se enfrenta con otra escuela que la podríamos llamar organicismo, y por eso utiliza una imagen de Wright, cuya movimiento político es la sustentabilidad, y plantea, en realidad, la imagen de Wright, que es el PRODACRE, que es el proyecto en Estados Unidos, lo más insustentable del mundo, porque es el desarrollo a partir del automóvil, pero dejando estas cuestiones de lado, podríamos decir que la escuela de la sustentabilidad plantea que a través de la técnica y la tecnología se puede ordenar el mundo de una manera más sustentable y orgánica, no necesariamente concentrando poblaciones en ciudades, sino distribuyéndolas más, si me permiten la expresión, estratégica en el territorio. Y una tercera escuela la podríamos llamar el culturalismo, el que hace culto, que es únicamente la cultura la que va a lograr imponer la técnica y la tecnología apropiada, y que esto no es de ninguna manera global, sino que depende de cada país, de cada historia, y cuyo movimiento político asociado al mismo es el conservadurismo, o sea, mantener la ciudad barroca, mantener muchas de las escuelas de preservacionismo histórico vienen de la mano de esto, que es reivindicar la cultura y si queremos proyectarnos a futuro, no hay nada más sustentable que entender los mensajes del pasado, ¿no? Creo que las tres escuelas están hoy en un cruce de camino que necesitan una integración porque las tres tienen parte de razón, pero son interpelados por un lado el fenómeno de la superpoblación mundial, la pérdida, la biodiversidad y las migraciones. Esto está afectando muchísimo la superpoblación mundial por una ecuación muy sencilla de superficie urbanizable y superficie para producción de alimentos en proporción a cómo se organizan los territorios para sostener ese crecimiento mundial, la pérdida de biodiversidad generando efectos como el que conocemos hoy de pandemias y de problemas de salud por pérdida de biodiversidad y la necesidad imperiosa de planear el territorio no solo con una lógica productivista sino especialmente con una lógica de preservación de la biodiversidad por un tema de supervivencia puramente y las migraciones por este desplazamiento de poblaciones a lo largo de toda la superficie del planeta produciendo nuevas culturas produciendo intercambios pero transformando realmente la matriz cultural tal como la conocíamos en el siglo XX. Por el otro lado está el desafío de los equilibrios socioambientales cuestiones de reivindicación sociales como veíamos hoy un claro ejemplo en términos de género demandas nuevas que no existían en la agenda pública y sin embargo han irrumpido en el siglo XXI con mucha con mucha virulencia diría y la cuestión de la participación y la democracia como que en todo esto el fundamento de la democracia demanda también otras formas de democratización de los procesos y la planificación la técnica de la tecnología en el medio los dilemas latinoamericanos esto ya yendo más típicamente a nosotros tenemos las ciudades espontáneas como la que tienen la foto y las ciudades planeadas y entre estas la gran diferencia es que las ciudades planeadas se estructuran en leyes y regulaciones en procesos de diseño y planificación urbana y un plan financiero sin alguno de estos tres elementos no es una ciudad planeada es una ciudad espontánea o sea podemos tener una ciudad planeada que hasta tiene sus catastros tiene sus leyes y regulaciones está diseñada y planificada pero no tiene un plan financiero nadie sabe bien cómo se va a sostener esto nos lleva a que técnicamente sea una ciudad espontánea también este gráfico que los invito a verlo hay una una serie de publicaciones de Naciones Unidas donde dedica un buen espacio a esta dicotomía porque de alguna manera plantea la diferencia entre la globalización en el norte y la globalización en el sur hace que muchas veces no nos podamos entender para el norte una ciudad solo puede funcionar si está planeada a partir de estos tres pilares cuando para para el hemisferio sur las ciudades espontáneas plantean esa dialéctica y de alguna manera las políticas públicas van navegando en los intersticios de estos tres pilares hasta acá la nueva agenda urbana es lo que les quería contar y ahora quiero entrar en cuáles son los factores y discúlpeme si voy muy rápido o voy muy lento no sé estoy mirando la hora ya terminando es cuáles son los obstáculos que necesitamos sortear y yo por lo menos quería referirme a cuatro por una parte hay un factor central que es la especulación inmobiliaria muchas veces nosotros nos enfrentamos la nueva agenda urbana los gobiernos las buenas intenciones en el campo de urbanismo se enfrentan que cuando se quieren llevar a la práctica con la aprobación de un código un código que incorpore todos estos elementos que venimos hablando de sustentabilidad se enfrenta a que los productos inmobiliarios que devienen de esos códigos no son si bien son rentables no tienen la rentabilidad que el sector inmobiliario muchas veces está está preparado ¿no? entonces la especulación inmobiliaria y esto creo que me entienden estoy hablando de los barrios cerrados estoy hablando de los mega shopping estoy hablando de muchas cosas es un obstáculo muy importante que desde la currícula profesional y desde la académica obviamente también si bien hay un consenso en su crítica no se la tiene suficientemente en cuenta como obstáculo ¿no? se la subestima si me permiten la expresión es algo que sabemos que está pero pensamos que todas nuestras buenas intenciones las podemos llevar adelante sin atender y sin de alguna manera entender qué mueve a la especulación inmobiliaria sería muy largo detallarlo pero la inseguridad el sentido de pertenencia el ascenso social hay muchos factores que hacen que este factor de especulación inmobiliaria se retroalimente a mí personalmente en la Argentina me ha pasado de trabajar en muchos municipios donde a vida cuenta de llegar a un código que balancea los intereses inmobiliarios con los intereses de los ciudadanos ustedes saben que nosotros utilizamos esta metodología de la brújula que la brújula es muy buena en eso en mostrar en qué medida el nivel de cumplimiento de derechos humanos es equilibrado respecto a los intereses de distintos sectores me ha sorprendido mucho que el factor de especulación inmobiliaria ha primado inclusive sobre ciudadanos de barrios populares ¿no? como que está muy ascendrado en nuestra cultura local el que las rentabilidades inmobiliarias tienen que ser muy importantes y está bien y nadie la cuestiona ¿no es cierto? entonces este es un obstáculo para querer llevar adelante cualquiera de estas ideas de la nueva agenda urbana un segundo obstáculo me parece que es el riesgo ¿no? y el riesgo lo podemos ver acá materializado de una autopista que pasa por encima de una villa miseria y el riesgo no solo de accidente no solo de conflicto social sino el riesgo en términos de que lo que nosotros manejábamos en términos de ciudad informal llevando adelante alentando procesos de regularización y está muy bien para la integración de la población su no manejo adecuado implica un riesgo de que ese se transforme en el modelo de urbanización y en lugar de resolver el problema de informalidad estemos incubando focos y estímulos a la informalidad para que el país y nuestras ciudades se enfrenten por un lado un esquema de urbanización a la europea formal y un esquema de urbanización latinoamericana informal ¿no? que nuestras ciudades se fragmenten y terminen siendo universos no integrados creo que este es un riesgo importante que si bien la nueva agenda urbana lo atiende habla del derecho a la ciudad habla de muchos elementos no es suficientemente atendido en qué medida las recetas de regularización de integración y de estímulo a blanquear si me permiten la situación de los barrios informales termina incubando nuevos problemas ¿no? la otra cuestión es la complejidad en términos de integralidad muchas veces nuestros territorios a veces por cuestiones geográficas a veces por cuestiones sociales terminan no siendo integrales y esa complejidad entre territorios que funcionalmente son distintos terminan generando un gran conflicto yo mencionaba antes el tema de cuando estaba viendo el trabajo de los alumnos todas estas buenas estrategias que ellos estaban planteando frente a la realidad de ciudades tipo satélite que comienzan a plantear una lógica de funcionamiento totalmente distinta y finalmente esta esta es muy obvia pero es otro obstáculo que es si existe o no la voluntad de coordinación muchas veces vemos y otro de los trabajos de sus alumnos hablaba de los emprendimientos las cooperativas todo lo que es la efervescencia de la organización social en qué medida está coordinada o en qué medida es si me permiten la expresión un sálvese quien pueda un emergente puramente cortoplacista y puramente de supervivencia y en qué medida esto se coordina y genera una trama productiva donde es el propio Estado quien lo estimula y no estimula actitudes puramente voluntaristas de corto plazo entonces me parece que estos cuatro obstáculos la nueva agenda urbana necesita atender si realmente queremos avanzar en esa dirección entonces repasando cómo enfrentar la especulación inmobiliaria les quería mostrar un mapa nomás de la variación de los precios de suelos por zona censal en Chile Santiago de Chile enfrenta diferencias en los valores de los terrenos de uno a cuatro lo cual es una barbaridad pero si un terreno valía uno comienza a partir de una serie de procesos a valer cuatro lo cual se traduce en condiciones de hábitat que condicionan las posibilidades de progreso de grupos sociales traigo Chile porque ustedes están cerca y muchas veces Chile es una referencia en temas de vivienda y creo que lo es a partir de todos los aprendizajes que han tenido pero que es importante también entender todo el proceso y no quedarnos digamos con recetas finales el tema del riesgo el manejo adecuado acá tienen una pequeña este es el deslave en la localidad de Volcán en Cujuy una proyección de la evolución a 2030 en América Latina en términos geológicos 7 de cada 10 personas murieron por sismo en América Latina algo que quizás no lo tenemos muy presente pero la cuestión de los movimientos telúricos es muy importante son 312.000 muertos por desastres también la cuestión de vientos huracanes quizás no tanto en donde ustedes están pero sí en las zonas ribereñas este incendios y olas de calor sequías y estrés hídrico bueno esto ustedes lo sufren también riesgo de inundaciones 39% de la población desplazada por inundación estamos hablando casi un 40% estamos hablando a nivel de América Latina epidemias y pandemias esto lo hemos vivido recientemente inmigraciones urbanización rápida y tenemos 143 millones desplazados por cambio climático este balance de desastre en América Latina nos invita a pensar en la localización humana condicionando la supervivencia y podríamos tener dos gráficos que un poco están representados en este mapa México y Centroamérica es como pueden ver un nivel de vulnerabilidad muy muy alto tanto a lo que hace según los códigos colores a lo que hace al aumento de temperatura cuestiones que tienen que ver directamente con el cambio climático y América del Sur si bien tiene afectaciones más relacionadas con inundaciones como pueden ver no tiene tanta afectación a nivel de aumento del nivel del mar pero sin embargo también está afectada por una cantidad de daños colaterales asociados al número de desastres Centroamérica tiene sobre todo el Caribe toda la cuestión particularizada de países más pequeños pero permanentemente expuestos y una cultura prácticamente ya reflejada en su en su arquitectura de resiliencia de ir adaptándose y un desafío inmenso en cómo enseñar arquitectura y urbanismo en estos distintos países ¿no? Complejidad ¿cómo crear productos integrales? y acá quiero entrar en tres cuestiones que quizás un poco hoy se nos adelantaba en la charla previa ¿no? por un lado creo que esta formación multidisciplinaria nos impone en nuestras matrículas enseñar diagnósticos socioterritoriales o sea ya no podemos solamente decir a los alumnos vayan y visiten el barrio sino que necesitamos estructurar cómo es ese diagnóstico y acá un pequeño gráfico de el gobierno el servicio social los edificios la la movilidad la energía y el entorno no podemos dejar de entrar en todas estas cuestiones a pesar de lo complejo que son este esquema refleja lo que es los principios de la ciudad inteligente tiene que ver con todo esto y un diagnóstico tiene que dar cuenta de la especificidad de cada territorio una segunda complejidad es estos productos multiactorales de negocios sustentables algo que yo he notado es que muchas veces en las universidades hay una cierta renuencia hablar de negocios ¿no? o digo que es sustentable o digo que es negocio pero negocio sustentable es como que parecería una contradicción en sí misma sin embargo lo que necesitamos son negocios sustentables necesitamos que nuestros alumnos al salir de la universidad tengan una percepción de que todo servicio que ellos rinden a su sociedad es es un negocio es un servicio que ellos están dando pero que para que sea sustentable tiene que económicamente permitirles vivir ¿no? creo que quizás muchas veces y me hago cargo digamos de la institución en la que yo me desempeño como nuestras universidades públicas tratamos de no hablar mucho de negocios porque nos parece que es políticamente incorrecto sin embargo es fundamental que nuestros alumnos se inserten en la trama productiva y para eso no tienen que tener temor de pensar en términos de negocios no en términos de renta ¿no? pero sí en términos de negocios que que toda actividad permita generar los recursos para su manutención y para generarlo en términos de calidad ¿no? este este dibujo que le estoy presentando tiene que ver con un proyecto de desarrollo inmobiliario en México yo este último año he trabajado estos últimos dos años he trabajado en un proyecto de la construcción de 1500 kilómetros de trenes me acordaba cuando lo escuchaba los alumnos hoy promoviendo recuperar el tren creo que para la Argentina el tema ferroviario es fundamental y este es un barrio generado como expansión urbana de una de las ciudades donde se está colocando una estación para mi gran alegría se está construyendo el tren este y me resultó muy grato ver como este las universidades en México están girando hasta esta idea de enseñar negocios sustentables y el tercer factor es el monitoreo y evaluación de calidad ahí tiene una persona en una huerta esto es algo que nos gusta en la universidad pero por eso quería presentar las dos fotos juntas una foto muy corporativa casi de inmobiliaria frente a una de las fotos que nos gusta enseñar porque si no vemos las dos fotos y nos quedamos solamente con la huerta vamos a estar estimulando que los alumnos incursionen en terrenos que son muy valiosos pero que tal vez no son sustentables en términos económicos y tal vez demanda una gran acción del Estado y es absolutamente necesario que los formemos en una forma integral para atender ambos temas el otro aspecto era la voluntad de trabajar juntos ya en otras charlas les he contado de la brújula y tienen este método participativo para diseñar proyectos y ahí tienen unos vecinos en Colombia frente a funcionarios municipales y a su derecha la recuperación de un espacio de un playón deportivo producto de ese intercambio de ese ejercicio de diseño participativo es decir si bien la nueva agenda urbana establece lineamientos para gobiernos es fundamental que esos lineamientos tomen en cuenta estímulos concretos para trabajar juntos este es un ejercicio que nosotros llamamos participlan que es cuando ya la brújula se ha consolidado se baja al territorio y se lo participa a vecinos representativos de distintos barrios esto fue en Salta y dos minutos para hablar de las nuevas herramientas pedagógicas en arquitectura y urbanismo podríamos decir que hay que cambiar algunas cosas por un lado hay que cambiar algunas cuestiones de valores éticos ya algo lo dije no tenerle miedo a ciertos temas sino abordarlos integralmente entonces es importante y esto lo reivindico porque creo en la cátedra de ustedes es muy evidente enseñar el deber ser cómo deberían ser las cosas con buenos fundamentos ideológicos creo que toda la bibliografía que ustedes le dan a los alumnos hoy quedó muy en evidencia que permea y entra en su conocimiento y es usado en forma adecuada pero también es necesario explicitar las posibles soluciones factibles en el marco de sociedades multiculturales ¿no? entendiendo que dentro de las ciudades y dentro de nuestras sociedades conviven grupos que tienen ideas distintas ¿no? y esto implica cómo el proyectista logra plantear soluciones factibles ¿sí? soluciones que son prácticas soluciones que se pueden realizar y no se quedan en el mundo de las ideas o en el mundo de la utopía ¿no? por otra parte explicar los fundamentos técnicos de los obstáculos en la implementación de acciones es muy importante entender que hay un sector inmobiliario que está acostumbrado a determinada renta que combatiéndolo no es la solución sino que es de alguna manera trabajando junto y desarrollando proyectos que permitan a los arquitectos trabajar pero trabajar con algún esquema ético donde no estemos hipotecando el futuro de nuestros descendientes ¿no? y finalmente aportar a la construcción de una sociedad abierta y tolerante que creo que quedó muy claro en las cuatro presentaciones de hoy en cuanto a la solvencia técnica no descuidar la enseñanza de técnicas que proporcionen soluciones concretas y en esto ahí me gustó mucho el trabajo de el segundo donde ellos planteaban todo este análisis de suelos y de datos ambientales ¿no? alentar el uso de tecnología apropiada en cada contexto propiciar trabajos multiactorales innovadores que se materialicen y dejen enseñanza a los alumnos sobre cómo lograr resultados creo que esto que estoy diciendo ustedes ya lo están haciendo con este esquema de cátedra y estos trabajos prácticos y finalmente lo que yo insisto con el modelo de negocios ¿no? ilustrar sobre la conveniencia de la asociatividad está muy bien y cómo la asociatividad en cualquiera de sus formas sea una cooperativa o sea una empresa trae beneficios pero también demanda ciertas características personales para poderla llevar adelante explicar las limitaciones en el ejercicio liberal de la profesión esto es algo que creo que es una de las conclusiones más importantes cuando miramos para atrás ¿no? nosotros hemos sido formados en ese ejercicio liberal sin embargo es claramente limitado termina dando empleo solamente a una fracción muy pequeña de los egresados entonces en el sentido encontrar nuevas formas de de canalizar el ejercicio profesional entre ellos el sector público que estén profesionalizados y preparados para eso o en el sector privado liderando o llevando adelante proyectos innovadores en distintas escalas ¿no? creo que el urbanismo el desarrollo regional abre puertas muy importantes la apertura de servicios profesional del sector público privado y no gubernamental que lo que explicaba recién explicando herramientas adecuadas y fomentar la incubación de negocios para graduados recientes yo tengo mucha fe en la creatividad de los jóvenes yo creo que los jóvenes están inventando negocios que nunca se nos hubiese ocurrido a los que ya ya somos más grandes ¿no? este es un ejemplo de empresas de diseño y planificación este es un un arquitecto muy conocido en Estados Unidos que ha creado una empresa que en realidad es una cooperativa este que se lo llama el guerrero de la basura Reynolds porque prácticamente ha desarrollado urbanizaciones completas con basura con poblaciones muy bajo ingreso un gran ejemplo nosotros desde la Universidad de Buenos Aires hemos creado una unidad de transferencia este damos asistencia técnica a muchos municipios de todo el país y realmente hemos logrado armar un equipo donde están en planta permanente ¿no? si bien trabajan como consultor pero estamos muy orgullosos en proyectos multiescalares tanto de código como de obra pública sobre todo en barrios populares pero también en emprendimientos comerciales no voy a entrar a contar este que estoy hablando en el municipio de Luján pero es uno de los casos donde estamos trabajando en varias áreas también para municipios propuesta de capacitación para lo que llamamos la reurbanización esa forma de empezar a ver los periurbanos ya no como las áreas a ocupar con barrios cerrados porque también nosotros en el sector inmobiliario podemos decirle no, los barrios cerrados traen estas consecuencias ambientales pero hay que diseñar y pensar otros esquemas de modo de está bien el barrio cerrado no pero ¿por qué lo reemplazamos? acá estamos pensando en extensiones urbanas que sean más compactas que sean más sustentables que den lugar también al modelo de negocios de inmobiliarias y de arquitectos pero que también está asociado más al mundo de la producción conformando clústeres empresarios y productivos también el tema de que la renta no solo está asociado a la valorización del suelo sino a creación de fideicomisos de gestión de suelos y también tener opciones de hábitat asequible ¿no? que no sea solo la vivienda para un sector social sino que promueva la mixtura social y todos los principios que ustedes ya conocen ¿no? y quería cerrar con una frase que con una pregunta que es ¿podrá la arquitectura salvar a la humanidad? ¿no? como que suena un poco este exagerado pero quería terminar con una frase de Gaudí que dice quienes miran las leyes de la naturaleza como apoyo de sus trabajos colaboran con el creador así que yo les agradezco mucho por este tiempo y bueno estoy abierto a preguntas o a comentarios que a lo mejor ustedes puedan tener ¿no? bien muchísimas gracias Fernando su magnífica disertación bueno está a disposición del arquitecto para quien quiera hacerles preguntas o comentarios sobre su trabajo profesores alumnos no sé Adriana si estás ahí si quieres hacer yo acá estoy me quedé pensando en el tema de de esto de cómo enseñarles a hacer negocio ¿no? el negocio en el buen sentido a mí es un tema que me preocupa bastante en el caso de los alumnos de arquitectura ¿no? que salen totalmente disociados con esa realidad y después se dan una piña el primer día nomás cuando ni siquiera consiguen un trabajo mínimo o esta cosa grandilocuente de las escuelas de arquitectura de hacer la práctica en grandes intervenciones que probablemente no haga nunca y descuidar esta escala esta escala cotidiana ¿no? del barrio la vivienda la vivienda social el equipamiento comunitario que está más cerca de eso que del aeropuerto del hotel cinco estrellas del centro de convenciones y toda esta cosa grandilocuente que que tienen las escuelas de arquitectura cuando cuando se les da el ejercicio de diseño es como por ahí pienso que bajarlos a esta escala más real más aprensible es una forma también más fácil de vincularlo con esta idea de de cómo le enseñamos a hacer el negocio ¿no? cómo le enseñamos a que esta profesión que no está mal vivir de esta profesión ¿no? un poco la idea de que salen siempre pensando bueno todo es romántico me parece muy bueno tu comentario Adriana y digamos abonando al mismo sentido un ejercicio que en algún momento hicimos en la UBA era ¿por qué no cambiamos? viste que la reforma del plan de estudio siempre te exige que el primer año es la casa el segundo año es el complejo el tercero así terminamos el aeropuerto ¿no? como decís vos o en algún momento se diseñaba el parlamento me acuerdo que se hacían diseños así muy muy grandilocuentes como decís vos y me acuerdo que cuando se trabajaba en diseño uno en toda la parte de vivienda era bueno imagínate que esta le diseñás en la casa a tu tío ¿no? o a tu pariente y era muy interesante ver como cuando vos ya lo materializabas en alguien que el alumno lo conocía generaba una una dinámica pedagógica muy buena pero que le abría la puerta para generar un plan de negocios y bueno mira tu pariente además tiene vecinos o tiene amigos que podría ser como la punta del ovillo para empezar a generar una red laboral sin embargo siempre costaba mucho tratar de instalar esa idea porque creo que parte de del problema está no tanto en los alumnos sino en la parte docente en rescindir la grandilocuencia porque creo que muchas veces la elección de los temas tiene que ver más con con el interés de los docentes que con el interés de los propios alumnos de una especie de como no sinceridad en cómo se va generando una carrera laboral como un arquitecto empieza a trabajar y cómo no se pega la piña siguiendo tu propia figura entonces en ese sentido creo que algo que se ha avanzado es que han empezado a hacer cátedras como de qué sé yo por un lado empezar a plantear otros oficios además del ejercicio liberal además de invitar a los arquitectos lápiz de oro empezar a invitar a aquellos que por ejemplo han tenido obras importantes dentro del sector público o aquellos que han hecho carreras o han generado empresas nuevas yo conozco un caso por ejemplo de gente que se dedica a hacer reciclaje que siempre había sido visto como algo de poca monta o que no tiene gran impronta sin embargo cuando te empiezan a contar toda la complejidad del reciclaje porque demanda conocimientos bastante de preservación conocimiento de optimización de espacios le empieza a dar herramientas totalmente prácticas a los alumnos como para generar su propio su propia medicina ¿no? entonces este es como muy muy aconsejable tratar de incursionar por ese lado que vos estás mencionando ¿no? A mí me parece imprescindible que además de tener las herramientas técnicas conceptuales y prácticas para la profesión aprender a vender lo que se hace ¿no? ¿cómo encuentro un mercado para lo que hago? ¿cómo me diferencio del resto para que me genere cuál es mi oferta diferencial? Trabajar en eso porque en definitiva quizás en ciudades pequeñas como esta se nota cuántas matrículas tenemos 500 600 no sé cuántos somos ¿no? entonces ¿hay plazas para 70 para 600 arquitectos 500 arquitectos que hacen exactamente lo mismo? evidentemente no ¿no? con una población como la que tiene Catamarca pero nuestra profesión da la posibilidad de hacer otras cosas que están ligadas también y que hace que nuestra oferta sea diferente y yo creo que ahí es cuando se empieza a encontrar un nicho que genera trabajo genuino ¿no? y también la idea de que en esta época nadie nos llama para darnos un trabajo o sea salvo excepciones nadie nos golpea la puerta y nos dice venga trabaje hay que generarlo hay que generarlo y hay que aprender por qué vías lo genero ¿no? ¿cómo hago para hacerlo? Sí en mi experiencia como estudiante y luego profesional me costó mucho ¿no? el poder estar en el mercado laboral y me di cuenta por eso también la que lo hacemos hacer el primer año que yo tenía todo una posible demanda pero no la facultad no me había reparado para ello entonces que es el de la vivienda individual el tivo el ritmo el que te busca porque te conoce y ahí se abre un abanico de posibilidades que en mi en mi caso no me habían preparado yo lo tuve que aprender fuera de la facultad trabajando en los estudios viendo cómo proyectaban los arquitectos pero el concepto de la en mi tiempo trabajar con la vivienda individual era algo como mal visto ¿no? me parece que no debe ser así ¿cierto? que es un un hilo que como vos dices Fernando abre otras posibilidades porque eso pasó con el caso mío sí mientras pensaba la ciudad o otros proyectos así en el público o en concursos ¿no? me iba moviendo en diferentes campos pero lo aseguro ¿cierto? era eso un trabajo para los amigos para los parientes y bueno me ayudó mucho ¿no? pero eso lo tuve que aprender afuera porque la universidad no me lo dio a nosotros de nuestra generación nos pasó lo mismo yo me recibí y me di cuenta que en toda mi carrera nunca había hecho ni siquiera una vivienda individual nunca el tema fue vivienda porque era como como que demasiado poco ¿no? y la vivienda posiblemente sea lo más complejo si me me tocó la suerte de que ahí en el medio tuve un tiempo en el estudio de Eduardo Sacriste donde se trabajaba en vivienda y me dio la posibilidad de decir ah bueno esto es la realidad ¿no? pero mi primer trabajo en primer año fue un estadio pequeño pero un estadio y después en el segundo les pareció que era poco hacer una vivienda y así fue pasando y cuando me di cuenta ya estábamos en el aeropuerto en el centro de convenciones y todo eso y esta realidad del 99% de lo que vamos a hacer cuando nos recibimos tiene que ver con la vivienda y el pequeño equipamiento de escalabarrear ese salto por eso digo de lo grandido cuente de pensar que la arquitectura es esa cosa grande y no y que la complejidad es la cantidad de metros cuadrados el tamaño del edificio y la complejidad pasa por la cantidad de variables que podemos relacionar no por la cantidad de metros cuadrados y ese es un cambio que cuesta mucho y que hay que trabajarlo desde primero desde la docencia desde los equipos docentes para después poderlo bajar a los alumnos yo para la yo aprendí a comprender a entender la problemática de la vivienda de mano de trabajar como dibujante en el estudio del maestro Hopps un gran maestro y ahí entendía como diseñaba como había que diseñar una casa yo no sabía que era por recibirme estaba haciendo ya mi tesis y luego el libro me pasa es que me trae de Barenas que lo de José María Montaner en donde habla de la vivienda individual como habitado que se da muy particularmente en América porque bueno los europeos miran mucho América y ven como los arquitectos latinoamericanos son muy ingeniosos en general esos microcosmos por eso el trabajo práctico se trata de eso de verla la vivienda como el microcosmo en donde vamos incorporando conceptos de sustentabilidad conceptos de color y con relación a la cuadra relación con el barrio entonces vamos vamos de lo micro hacia lo más esos dos puentes de inspiración creo que el desafío es que eso se incorpore como una regla y no como una excepción porque por ahí si no me hubiera topado en mi vida casualmente como el caso tuyo con Hoff o yo con San Cristian no lo hubiera visto nunca así que tiene que ser la regla no la excepción y tiene que ser lo normal para nuestros estudiantes que en eso que probablemente hagan en adelante en su vida profesional es en lo que lo que más tienen que aprender de última un problema de como que la enseñanza de arquitectura se centró en el objeto y no en el proceso porque si pensamos en el proceso ya no importa el objeto no importa si es una casa si es un hotel si es un aeropuerto si es una termina de obvio ya no es el objeto es el proceso de diseño que después sirve para cualquier cosa y me parece que ese es un gran cambio que hay que hacer en la enseñanza deja de pensar en los objetos perdón veo que una pregunta de Sebastián Tomé que dice buenas tardes mi consulta es que tan desarrollados se encuentran en la Argentina esta fusión entre el culturalismo racionalismo y organicismo se da como tal o casi siempre hay un predominio de uno yo creo que hay un predominio principalmente del racionalismo el urbanismo en la Argentina ha sido muy racionalista que ha traído beneficio en el sentido que nuestras ciudades han tenido una impronta muy fuerte bueno desde la mero colonial a la separación de usos sin embargo creo que estas tres que yo mencioné son escuelas de pensamiento que tratan de poner en orden ese proceso sin embargo creo que lo que está mandando es el mercado como que el espacio que los arquitectos logran generar una cierta huella urbana es limitado y creo que la confluencia de estos tres pensamientos lo que se están engendrando se está generando ahora tiene como principal obstáculo como como controlar o como creo que también la pregunta me sirve para para plantear que quizás este tipo de ejercicio que estamos hablando son útiles para pensar en términos de cuál es el paradigma que está surgiendo en la arquitectura y urbanismo estamos pensando a lo a lo Le Corbusier con tipo la nueva agenda urbana te plantea densificar estamos pensando a lo right que mejor pensemos en localidades separadas y volver más a a la ruralidad creo que es un momento y la pandemia medio ha movido el piso en ese aspecto y a lo mejor a mí me pareció muy interesante ver la producción de los alumnos hoy porque ellos mismos están planteando cosas que tal vez no son tan irracionalistas me animaría que se acercan más al culturalismo porque en algún modo están preservando todo el tema de la historia y demás pero sí tiene mucho organicismo tiene esta cosa de ordenar según pauta de sustentabilidad veo que hay manos levantadas así que y taller integrador diseño 4 ¿cómo estás? Fernando ¿qué tal? buenas tardes digo se pone muy interesante ¿no? la conversación porque van convergiendo temas que han sido del debate en el taller integrador durante todo el año ¿no? o sea la verdad y por ahí un poco pregúntate cuál es tu opinión como urbanista uno de los de los modelos o de la experiencia no diría de los modelos sino más bien de las experiencias que me aportaron en el momento de pensar ¿no? cómo diseñar los programas y las escalas del taller integrador que van a exponerle a los chicos mañana tenían que ver con los concursos que se hicieron para los ferroviarios en Buenos Aires en Córdoba también se hizo uno que de alguna manera articulan varios temas que se han conversado ahora ¿no? porque digo la posibilidad profesional de intervenir en concursos como salida ¿no? de hecho tengo colegas acá en Córdoba que se ganan la vida concursando ¿no? que de alguna manera es su forma de acceder a los encargos de acceder a un comitente que obviamente en esa escala es imposible imposible ¿no? acceder o sea es muy difícil para un arquitecto digamos como yo ¿no? para ponerlo en términos claros acceder a un encargo de esta escala ¿no? entonces digo de alguna manera me parece me gustaría un poco conocer tu opinión respecto de esas experiencias de concursos que creo que se están dando en los últimos años en Argentina ¿no? que son de proyecto urbano que mezclan escalas del urbanismo con escalas de la arquitectura ¿no? que es un poco lo que intentamos integrando las tres materias en este año ¿no? va un poco creo por ese lado con matices particulares de cada una pero digo por ahí es el modelo interesante y seguramente debes tener una mirada particular sobre eso sí puntualmente yo creo que los concursos son una herramienta muy útil para distintos objetivos ¿no? un primer objetivo más concreto es dar respuesta a una área de oportunidad que a lo mejor tiene una ciudad en el caso de los terrenos ferroviarios como estás mencionando es también una herramienta muy útil para empezar a generar algún tipo de debate ¿no? si vos ves todo lo que generan los concursos terminan siendo verdaderas arenas respecto de cuál es el futuro y cómo viabilizamos todas estas ideas de la nueva agenda urbana en términos prácticos ¿no? entonces ahí yo lo valoro bastante porque es como materializar a lo mejor toda una postura conceptual en acciones concretas ¿no? tiene que tener tantos metros cuadrados tiene que tener tal lugar y tiene que tener tal forma y la tengo que poder dibujar ahí es donde yo creo que es ganar un poco el métier de los arquitectos en que nuestras capacidades son en poder comunicar y poder comunicar gráficamente y poder también comunicar en términos de materialidad ¿no? y un tercer factor que me parece importante en este ámbito que estamos es que también dinamiza mucho es un buen ejercicio pedagógico ¿no? o sea si usted a los alumnos le dicen miren lo que produzcan lo van a presentar a tal concurso es un estímulo fuerte ¿no? ya es como que cambia la historia ya no estoy haciendo un ejercicio para ganarme el título y ponerlo en la pared sino que hasta podría ser la posibilidad de un potencial de inserción laboral o al menos existe también este tema de de hacerme conocer si se quiere ¿no? entonces en ese lado me parece que es muy bueno ahora te voy al lado que tal vez no es tan bueno ¿no? por un lado me parece que en general y no voy a hablar de ningún concurso en particular para que no me malinterpreten ¿no? pero me parece que en la Argentina los concursos necesitan trabajar mucho la parte institucional para que sean sólidos ¿no? me parece que muchas veces los concursos son muy frágiles en términos institucionales de hecho tenemos suerte y esto lo digo este entre nosotros porque legalmente es muy fácil que si tuviésemos estudiantes que son abogados que te invaliden muchísimo los concursos y terminen en problemas legales muy serios ¿no? vos no podés convocar un concurso si no tenés ciertos salvaguardas y estándares mínimos para lanzarlo acá insisto no doy nombres pero muchas instituciones tanto públicas como no gubernamentales lanzan concursos con muy poco con muy poca solidez en el llamado y con muy poca solidez también en cómo se estructura ¿no? terminan siendo como determinado grupo que plantea algo porque tienen alguna inserción ventajosa pero no suelen no tener la representatividad que deberían ¿no? ese es el lado más oscuro si queremos verlo y esto es muy danino ¿no? esto puede ser una lástima porque a lo mejor mejorando la institucionalidad que sea bien sólido que cumplan hay una ley de concurso ¿no? todos conocemos bien que en la medida que se cumple esa ley creo que da una cierta garantía ¿no? la segunda cuestión que creo que viene a raíz de lo que estamos hablando con Adriana también es que si bien el concurso son una buena herramienta es es realimentar un poco la tradición más este ortodoxa ¿no? del concursante del tipo que es el arquitecto estrella que gana todos los concursos que en realidad gana un prestigio insisto no necesariamente tan validado en términos sociales sino más validado en cierto ámbito de pares ¿no? entonces en ese sentido tal vez no no insisto me parece bien que se hagan concursos pero sería muy bueno desde la academia interpelarlos ¿no? y la tercera cosa que esto ya es más del del folclore diría y lo estamos hablando en confianza a mí me ha pasado mucho encontrarme este por mi doble rol ¿no? de funcionario de Naciones Unidas y por otro lado de profesor universitario con gente muy enojada porque determinados concursos lo había organizado un grupo y no otro ¿no? este por ejemplo o que una universidad se haya presentado un concurso cuando no le correspondía a los colegios profesionales ¿no? entonces esto nos genera una serie de riñas hablando en práctico que son desgastantes y son innecesarias que yo creo que con una buena voluntad y en una buena mesa se podrían resolver previamente al lanzado pero creo que ahí entramos en nuestra matriz cultural tenemos una matriz cultural de poca cooperación y de poca transparencia ¿no? como que alguien va se lanza y no habló con nadie ni con los colegios este a lo mejor logró un par de avales de amigos que le pusieron digamos el nombre institucional y se lanzó y eso es algo que hay que hablarlo porque es serio ¿no? porque justamente creo que la herramienta concurso es muy valiosa por lo cual hay que defenderla para hacerla bien ¿no? muchísimas gracias clarísimo y creo que digo tus comentarios hablan también de la madurez institucional democrática que tenemos ¿no? en general en el país y que digo la construimos permanentemente para que crezca ¿no? para que avance pero lamentablemente por ahí nos desilusionamos comparto completamente ¿no? de nuestra experiencia acá en Córdoba te soy muy franco también permanentemente los organismos internacionales el Banco Mundial el ONU hábitat todos reciben pedidos de múltiples organismos nacionales pero siempre para mí por lo menos es muy bien qué consensos tenés ¿no? como con quienes los has acordado para que sea representativo ¿no? no sea solamente el sello de un organismo simplemente para darte el aval ¿no? y eso creo que es serio y hay que atenderlo ¿no? Muchísimas gracias Fernando Yo agregaría a todas las las especulaciones sobre los concursos que por lo general estos carecen de bases bien elaboradas de manera interdisciplinaria teniendo en cuenta las condiciones físicas del lugar las condiciones sociales no se habla nunca de la biodiversidad de la condición de género de la discapacidad en profundidad como requerimientos básicos las bases de los concursos son altamente deficitarias porque evidentemente no se llama a un equipo interdisciplinario para elaborarlas y por lo general no se tienen buenos documentación de todo género para la elaboración de la base entonces yo creo que parten también desde ahí con un con un aspecto bastante deficitario ¿no? Muy cierto sí coincido ampliamente creo que ya la base te da un inicio de la calidad del concurso ¿no? Sí la base de la base de la base de la base Gracias.